Andale pues, seguimos, continuamos, vamos a tocarle por ahí un temita especialmente para la gente de Michoacán Que siempre están por ahí al millón, continuamos dice Caminos de Michoacán, márquenle Presiento donde te hallas, con quien te andarás paseando Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana Que de la piedad viajabas con rumbo pa' la huacana Te vieron cuando pasabas por San, Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo Te seguiré buscando por estas tierras tan bellas De Cita, Cuaroa, Huétamo, y a Paxingán, a Morelia Ya me sueño acariciando esa carita morena A Uruapaniría a buscarte, Tacámbaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante, también Ariote Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, porque me la están negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy Pa' ciudad de Hidalgo